Al cual yo tanto sacrificio también le dediqué y tanto hice para poder poner a soñar a la gente que se podía ser campeón, ¿verdad? Y me fui. Después que me fui, y si Fredo, el equipo creo que de 10 partidos perdió 8 o 9. No sé. Estamos hablando de un año para acá. De... ¿no? Menos de un año. Cuatro meses para acá. Si yo me voy de Puerto Cabello, si Fredo, yo sé que le haría un gran daño a esta ciudad. Y por eso es que no me puedo ir. Porque mi amor por esta ciudad es tan grande que no me permite ser tan irresponsable que mi frustración se la hacha que a mucha gente, ¿entiendes? Pero a mí la gente también me tiene que ayudar porque, te repito, cuando uno no está en esto para robarse unos reales o por un interés económico que te permitiría resbalarte de la frustración y hacerte caso omiso de las cosas malas que tú ves porque tú te estás robando unos reales, Como ha pasado en el pasado. Como ha pasado, la gente, ah, se están robando las cosas, eso está desastroso, bueno, vamos a meter una pega ahí en el no sé dónde y se me olvida todo. Y después mañana otro día. Bueno, yo eso no lo puedo hacer porque mi compromiso que tengo con este pueblo viene desde niño, desde niño que salía del colegio La Salle caminando hasta mi casa. Por cierto, en estos días, antes de ayer, el sábado, inauguramos en la cancha de Cumboto, una de las tantas canchas en grama artificial que hemos hecho en la ciudad. Un torneo, ¿no? Y yo decía en las palabras de inauguración, decía, qué bonito es ver tanta gente aquí reunida en esta cancha que en donde yo aprendí a jugar fútbol cuando niño, porque estaba a 70, 80 metros de mi casa, donde había tierra, cadillo y piedra. Y hoy hay grama artificial, hay loncherías, baños, hay, 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 y hay sobre todo juventud, hasta las 10 de la noche jugando el fútbol. Ahí estuvo tu juventud, tu infancia. Entonces te decía esto, Cifreo, porque es que yo, yo quiero demasiado esta ciudad y por eso es que no, no la puedo, no la puedo dejar. Y créeme que ganas no me han faltado muchas veces de irme, pero yo sé que le haría un gran daño a esta ciudad si me voy. Porque los manganzones esos que me atacan a veces diciendo, bueno, la cabez, yo quisiera verlos a ellos gobernando esto. Que se hubiesen arrodillado inmediatamente a los grandes poderes que habían aquí. A los cuales yo no me arrodillé y por eso es que las cosas que se hicieron, se hicieron. Indiscutiblemente ese contacto directo con el gobierno central ha ayudado mucho. Y esas, las relaciones públicas, el contacto, bueno, y lo hemos visto reflejado en todas estas cosas. Porque hemos mencionado, el neonatal, el fortín, la escuela de fútbol, los autobuses que están en la ciudad a esta hora. La gente, mi mano derecha acá, que aquí el terminal, los autobuses, el aeropuerto. O sea, hemos visto. Estamos trabajando en el terminal turístico ahora. Bueno, fíjate. Ojalá nos podamos montar en un crucero que sea por las Islas del Caribe. Y tenemos un plan interesante también para el casco histórico. Me están preguntando por aquí qué pasó con el oncológico. ¿Será posible tener un oncológico en Puerto Cabello? Cuando tenemos a media esas instalaciones. Es muy difícil habilitar eso. Después de que se llevaron hasta las baldosas. Yo digo, si se logró conseguir recuperar tantas cosas, ¿no se podría conseguir tener un oncológico a Puerto Cabello? Dímelo a mí, hermano, que yo pase por aquí. ¿Qué has pasado por esas filas de lo que es ir a una consulta oncológica y todas estas cosas? De repente, yo creo que, y tengo ahí una propuesta. Lo que pasa es que está en fase embrionaria, Alfredo. Pero yo creo que es hasta más fácil conseguir otro espacio y hacer una cosa nueva que metese ahí. Otra cosa, la proveeduría, que eso pertenecía al ICFA. Yo sé que es un gremio castrense. Pero hay posibilidad de que la alcaldía le dé esa idea a la gente de la ICFA o la gente de Mercal, la gente de Pedeval. Que ahí se haga algo para que sea beneficioso para la venta de alimentos, por ejemplo. Para no decir que sea como era antes. Eso es otra de las luchas que tenemos. Necesitamos un Pedeval aquí gigante en esta broma, hermano, para el tema de los alimentos. Yo te voy a ser sincero. Para como están otras ciudades, aquí estamos reyes, para que sepas. En materia de alimentos. O sea, aquí te pones a ver y se hacen las colas y las cosas. Pero aquí se consigue casi todo. Yo te oí, Andrés. Se consigue casi todo. Es verdad que, bueno, con este problema de desabastecimiento que hay, de guerra económica que tenemos. Es verdad que la gente se tiene que pegar unas colas brutales ahí en Macro, en el San Diego, en los Catales. Bueno, X. Pero aquí se consigue lo que tú andas buscando. Pero necesitamos un... Yo estoy totalmente en consonancia con eso. Mucha gente nos lo ha pedido. Por eso, por eso. Eso. Mira, es más. Te voy a hacer una incidencia. Estoy tratando de negociar. Lo que pasa es que no tengo cobre. Bueno, no eres el único, ¿viste? Porque estamos anotados en la lista. Y la gente, y con quien estoy negociando, saben que no tengo cobre y que los quiero vacunar. Este... Esa es la parte que nos gusta. Eso es lo que nos gusta. Entonces, claro... Pero mira, si hay una opción... Pero yo creo que yo voy a llegar a un acuerdo. Planteen el acuerdo de... Yo creo que voy a llegar a un acuerdo porque... Los impuestos y por ahí y otras cosas. No, no, yo voy a llegar a un acuerdo. Yo estoy tratando de ver si me quedo con uno de los establecimientos de comida que hay en la ciudad Para que el gobierno pueda, en compaginación con la misión Mercal y Pedeval, poder hacer un hiper supermercado en esta ciudad Con esas instalaciones mejoradas para poder, entonces, darle ese servicio a nuestro pueblo y dar ese apoyo a... Es más, este año yo tengo que resolver eso. Y que sea... Y que cuando uno entra a ese automercado, pues vuela a automercado. Y no vuela a lo que huele ahorita. Como cuando uno va al Carrefour. Ah. O cuando uno va... O ahorita huele a rata. O huele a... En manos privadas. ¿Qué te parece? O mercadona, una cosa de esas. No, mercadona. Bueno, ¿y por qué no? No hay nada. Ah, bueno. Esa es loco. Mi amor.